El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que los recursos provenientes de la Ley Federal de Austeridad Republicana pasan a ser como la partida secreta que manejaba el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ni modo que voy a tener una partida secreta como la que tenía Salinas. No me comparen, o sea, respeto por favor, o sea, pero están muy nerviosos nuestros adversarios. ¿Cómo va a haber partida secreta? Si una regla de oro de la democracia es la transparencia. Aclaró que no será el Ejecutivo quien maneje esos recursos, sino la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un acuerdo para que la facultad, como lo dije aquí, se le traslade a la Secretaría de Hacienda, que es la responsable del manejo del presupuesto. La Secretaría de Hacienda tiene que informar permanentemente y existen mecanismos de control que tienen que ver, primero, con la oficina, la Secretaría de la Función Pública, lo que era antes la Contraloría. Pero además hay que informar al Congreso, periódicamente, al Poder Legislativo, que es el encargado de aprobar el presupuesto y de llevar a cabo la vigilancia del ejercicio del gasto. Sobre los mecanismos de transparencia para el ejercicio de los recursos ahorrados a partir de esta ley de austeridad, enfatizó. Eso de lo de la transparencia fue una simulación que se hizo en el periodo neoliberal. El crear organismos para la transparencia, la sociedad civil, nunca vieron nada, saquearon al país y el Instituto de la Transparencia nunca presentó una denuncia de actos de corrupción, al contrario. Respecto a la inconformidad que elementos de la Policía Federal han manifestado por su incorporación a la Guardia Nacional, el mandatario sostuvo que el proceso es voluntario y no se obliga a nadie. Decirle a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación el proceso que se está llevando a cabo para que la Policía Federal, los elementos de la Policía Federal pasen a formar parte de la Guardia Nacional. Es voluntario. Yo entiendo que hay también resistencias porque es un cambio. Lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación. Finalmente, sobre el caso de gasoductos, el presidente precisó que se busca llegar a un acuerdo entre el sector privado y el gobierno, hacer una tregua y buscar un acuerdo a fin de evitar ir a tribunales internacionales. Llegamos al acuerdo de que se abren negociaciones, se establece una mesa de diálogo para que se busque un acuerdo. Ya nosotros habíamos solicitado la intervención de estos tribunales porque hubieron también denuncias de parte de las empresas. Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial sin que nadie pierda sus derechos para que se busque un acuerdo. Si no hay ese acuerdo, entonces se continúa con el proceso legal. Indicó que los contratos implican un monto de cerca de 80 mil millones de dólares, que si se aceptan como están suscritos, implicaría tarifas muy altas para la Comisión Federal de Electricidad. Si son caras las tarifas, implicaría aumentar los costos de la energía eléctrica. Por eso no es cualquier asunto. Con información de Susana Cerezo, Notimex.